Con orgullo revolucionario y amor a su patria que lo vio nacer y crecer, el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, celebra este 11 de noviembre su cumpleaños número 79, que con firmeza y resistencia han significado victorias y triunfos alcanzados. No solo los nicaragüenses celebran el nacimiento del mandatario, sino que otros presidentes se han unido a las muestras de amor y reconocimiento de las luchas y ejemplos a seguir. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, felicitó a su homólogo nicaragüense. Le enviamos un caluroso abrazo desde Cuba y los mejores deseos de salud, prosperidad y nuevas victorias. Asimismo, el presidente de Absagia escribió, el pueblo de Absagia recuerda con gratitud su decisión de reconocer la independencia de nuestro país y estamos dispuestos a desarrollar la plena cooperación con la República de Nicaragua. También le deseó a su homólogo nicaragüense buena salud, prosperidad y éxitos en la realización de sus objetivos. En las muestras de cariño se unió el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, quien escribió, hacemos llegar nuestras felicitaciones al compañero Daniel Ortega en el día de su cumpleaños. No estamos solos en esa lucha contra el imperialismo y las élites que atentan contra nuestras revoluciones. Nos acompañan espiritualmente y con su ejemplo, Sandino, Fidel, Chávez y otras mujeres y hombres que defendieron las causas justas. ¡Feliz cumpleaños y un fuerte abrazo! Les informó Paracrónica TN8, Gabriela Guevara.